Las ruedas de la patrulla giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas de la patrulla giran y giran por toda la ciudad. La radio de la patrulla dice, llamando a los autos, llamando a los autos, llamando a los autos. La radio de la patrulla dice, llamando a los autos, por toda la ciudad. Atención, atención, llamando a todas las unidades, reportense inmediatamente. Entendido, estamos en camino. ¿Se trata de una emergencia real? ¡Seguro que sí! La sirena de la patrulla hace, ¡wow, wow, wow! ¡Woo, wow, wow! ¡Woo, wow, wow! La sirena de la patrulla hace, ¡wow, wow, wow! Por toda la ciudad. Esta es una emergencia, mejor enciende las luces. ¿Puedo apretar el botón? ¡Claro, Tui! Las luces de la patrulla brillan y brillan, brillan y brillan, brillan y brillan. Las luces de la patrulla brillan y brillan por toda la ciudad. El motor de la patrulla hace, ¡rum, rum, rum, rum! ¡Rum, rum, rum, rum! ¡Rum, rum, rum! El motor de la patrulla hace, ¡rum, rum, rum! Por toda la ciudad. Conozco un atajo, ¡sosténganse fuerte! ¡Es un camino difícil! ¡Sí! El camión de policía brinca arriba y abajo. Arriba y abajo, arriba y abajo. El camión de policía brinca arriba y abajo. Por toda la ciudad. ¡Qué bueno que llegaron tan pronto! ¡Miren! ¡Bingo! ¡Bravo! ¡Bingo, estás a salvo! El camión de policía ha salvado el día. Salvó el día. ¡Salvó el día! El camión de policía ha salvado el día. Por toda la ciudad. Por toda la ciudad. Justo a tiempo. ¿Ahora qué pasa? Estoy muy emocionado. Nunca antes he viajado en tren. ¡Miren! ¡Ahí viene! Las ruedas del tren girando van. Girando van. Girando van. Las ruedas del tren girando van. Por las vías paseará. ¡Todos a bordo! El chofer del tren dice abordar. ¡Abordar! ¡Abordar! El chofer del tren dice abordar. Por las vías paseará. Las ruedas del tren hacen clic-er y clac. ¡Clic-er y clac! ¡Clic-er y clac! Las ruedas del tren hacen clic-er y clac. Por las vías pasará. El bebé en el tren hace guá, guá, guá. El bebé en el tren hace guá, guá, guá. Por las vías paseará. El silbato en el tren hace tut-tut-tut. El silbato en el tren hace tut-tut-tut. Por las vías paseará. Por las vías paseará. Los niños en el tren cantan sin parar. ¡Amamos el tren! ¡Amamos el tren! Los niños en el tren cantan sin parar. ¡Este ha sido el mejor día! Las ruedas del tren girando van Girando van, girando van Las ruedas del tren girando van Por las guías paseará Por las guías paseará Las ruedas de ambulancia giran y giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas de ambulancia giran y giran ¡Por toda la ciudad! Oye, Duy, ¿qué haces? Estoy conduciendo una ambulancia por todos lados Por si alguien me necesita Suena divertido, ¿puedes contigo? ¿Puedes ser la enfermera? ¡Claro! La gente en la ambulancia Ayuda y ayuda Ayuda y ayuda Ayuda y ayuda La gente en la ambulancia Ayuda y ayuda Todos los días ¿Esto qué hace? La sirena en la ambulancia Hace ¡Wii, ui, ui! ¡Wii, ui! ¡Wii, ui! ¡Wii, ui! La sirena en la ambulancia Hace ¡Wii, ui! Para ayudar Mira, Duy, ¿allá? ¿Dónde? Alguien Necesita nuestra ayuda Las luces de ambulancia ¡Emergencia! Por favor, manden a un doctor ¡Deprisa! El claxón de ambulancia Hace pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip El claxón de ambulancia Hace pip, pip, pip Para ayudar Las ruedas de ambulancia Giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas de ambulancia Giran y giran Por toda la ciudad Me gustaría que viviéramos en una granja Hay mucho trabajo que hacer en una granja, Tui Lo sé, pero... Sí, tendrías que levantarte muy temprano Sí, pero... Por los quehaceres Sí, pero... Ordeñar a las vacas Sí, pero puedo hacerlo Bien, iremos a ver todo el trabajo que implica estar en una granja ¡Sí! Las ruedas de trator Giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas de trator Giran y giran Por toda la granja Es hora de ordeñar a la vaca, Tui La vaca en la granja hace mu-mu-mu Mu 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 La vaca en la granja hace mu 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 Por toda la granja Es hora de alimentar a los cerdos, Tui Los cerdos en la granja hacen oink 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 Las ruedas del tractor giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas del tractor giran y giran por toda la granja. ¡Miren! ¡Es un caballo de verdad! El caballo en la granja hace ney, ney, ney. Ney, ney, ney. Ney, ney, ney. El caballo en la granja hace ney, ney, ney. Lo puede escuchar. La gallina en la granja hace clac, clac, clac. ¡Clac, clac, clac! ¡Clac, clac, clac! La gallina en la granja hace clac, clac, clac. La puedo escuchar. ¿Sabes qué, papá? ¿Qué pasa, Tui? Creo que es más divertido venir solo de visita a la granja. ¿En vez de trabajar en ella? Bueno, al menos por ahora. Las ruedas del tractor giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas del tractor giran y giran. Las puedo escuchar. Por toda la granja. Por toda la granja. ¿Puedo comer una galleta? No. No. ¿Puedo comer una hamburguesa? No. ¿Puedo comer pizza? No. ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga. Está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga. Está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer un...? No. ¿Puedo comer una...? No. ¿Puedo comer una...? No. No, no, no. ¿Puedo comer un pastel? No. ¿Puedo comer un pastel? Un vaso de leche, un poco de azúcar, en la licuadora y... No, no, no. Un poco de pan, un poco de mermelada, queso hay que ponerle y... No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga. Está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga. Está tan vacía, dame algo sabroso. No. ¿Puedo comer un...? No. No. ¿Puedo comer un...? No. No, no, no. Mami, mami, chom, 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 danos ya. Yum, yum, yum. Mami, mami, chom, 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 danos ya. Yum, yum, yum. Me despertaste y me duchaste. Fui a la escuela por horas y horas. Subí al autobús y yo me porté muy bien. Tomé lecciones, limpié mi habitación. Hice tarea, escribí el ABC, guardé juguetes. ¡Hice todo ya! Mami, 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 mira mi barriga. Está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga. Está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer una...? No. ¿Puedo comer una...? No. ¿Puedo comer una...? No. ¿Puedo comer un...? No, 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 no. ¿Podemos comer espinacas? No, 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 no. ¿Puedo comer? No me recuerdo... No me recuerdo... No me recuerdo... Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando por favor Tres gatitos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando por favor Dos gatitos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando por favor Un gatito brinca sin parar Este se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando por favor No hay gatitos brincando sin parar Todos se cayeron y dejaron de jugar Papá llamó al doctor y el doctor le contestó Todos los gatitos a la cama, por favor Dewey, no juegues con tu comida, cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No ¿Ni uno, dos, tres? No, Dewey Creo que es hora de un pequeño recordatorio Sobre la forma en que debemos comer La cuchara Hay que usar Para tu sopa Disfrutar Estar muy caliente Puede estar muy caliente Sórbelo Sórbelo Masticar Masticar Munch, munch, munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Tus dedos no Mis dedos no El tenedor El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien Así está bien Bebe tu agua Bebo mi agua No tan rápido No tan rápido Toma un pequeño sorbo Toma un pequeño sorbo Así está bien Así está bien ¡Dui! ¡Mira lo que estoy haciendo! Usa tu servilleta Uso mi servilleta No tu manga No mi manga La boca hay que limpiar La boca hay que limpiar Lo hiciste bien Lo hiciste bien Espera un poco, Tui Aún no has terminado ¿Ahora qué? Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuago mi dedo Ahora estás limpio Ahora estoy limpio ¡Wow! Hay tanto que recordar El viejo McDonald Tenía una granja Ia ia oh Y en su granja Tenía una vaca Ia ia oh Con su mumu aquí Con su mumu allá Mu aquí Mu allá Mu en todas partes El viejo McDonald Tenía una granja Ia ia oh El viejo McDonald Tenía una granja Ia ia oh Y en su granja Tenía un cerdo Ia ia oh Con su oinka aquí Con su oinka allá Oinka aquí Oinka allá Oinka en todas partes Y en su oinka en todas partes El viejo McDonald Tenía una granja Ia ia oh Y en su granja Tenía una gallina Ia ia oh Ia ia oh Con su oinka aquí Con su oinka aquí Con su oinka allá Cloca aquí Cloca allá Cloca en todas partes El viejo McDonald El viejo McDonald El viejo McDonald Tenía una granja Ia ia oh Ia ia oh Y en su granja Y en su granja Tenía un pato Ia ia oh Con su oinka aquí Con su oinka allá Cloca aquí Cloca allá Cloca en todas partes El viejo McDonald Tenía una granja Ia ia oh ¿Estás disfrutando del patio de juegos? ¿Estás disfrutando del patio de juegos? ¡Sí! Ja 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 Es una buena respuesta Decir sí Es una buena forma De estar feliz ¡Sí! Conocemos La palabra Más fácil de decir Mencionarla Y comprenderla Te hará feliz Deslizarte Te gustará Lo quieres intentar Si, 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 si Me voy a deslizar Si, 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 si También quiero jugar Si, 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 si Debo decir que sí Si, 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 si Para yo ser feliz Conocemos La palabra Más fácil de decir Mencionarla Y comprenderla Te hará feliz La diremos La diremos Para jugar También al columpiar Si, 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 si Me voy a columpiar Si, 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 si También quiero jugar Si, 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 si Debo decir que sí Si, 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 si Para yo ser feliz Conocemos Conocemos La palabra Más fácil de decir Mencionarla Y comprenderla Te hará feliz La diremos Para jugar Mecernos Mecernos Y trepar Si, 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 si Trepar voy a intentar Si, 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 si También quiero jugar Si, 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 si Debo decir que sí Si, si, si Si, si, si Para yo ser feliz ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! Rápido Todos Regresen a casa Lluvia, lluvia Vete ya Otro día Volverás El bebé Quiere jugar Otro día Volverás Lluvia, lluvia Quédate Deja tus gotas Caer El bebé El bebé Quiere jugar Todo el día De llover Lluvia, lluvia Quédate Deja tus gotas Caer Por jugar Mi hermano está Todo el día De llover Lluvia, lluvia Quédate Quédate Deja tus gotas Caer Por jugar Mi hermana está Todo el día De llover Lluvia, lluvia Quédate Quédate Deja tus gotas Caer Pues papá Quiere jugar Todo el día De llover Miren Está dejando de llover ¡Hurra! Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Ya se fue Otro día Volverás Ahora es tiempo De jugar Día de sol Perfecto Estás El bebe Du ru Du Diburon Du ru Du Tu El bebe Du ru Du 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 Tu Tiburón A jugar Du ru Du Tu A jugar Du 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 Tu A jugar Du 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 Tu Tu Te divertirás La mamá Du 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 Tiburón Du Du Tu Du Du Tu La mamá Du 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 Tu Tiburón A bailar Du 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 A bailar turuturutú El papá turuturutú Tiburón turuturutú El papá turututurutú Tiburón A nadar turuturutú Aquí y allá El hermano tu 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 tu, tiburón tu tu tu, el hermano tu 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 tu, tiburón La pelota tu tu tu, lanzala tu tu tu, no dejes tu 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 tu, que caiga ¡Muy bien! La hermana tu 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 tu, tiburón tu tu tu, la hermana tu 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 tu, tiburón Tómate tu 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 tu, una foto tu 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 tu, tómatela tu 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 tu, clic 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 Es el fin, 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 es el fin Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está Kedui? Mi pequeño tren de juguete, alguien lo robó Seguro está por aquí, en alguna parte Lo busqué por todos lados, alguien lo robó ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Holly lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú No fui yo ¿Entonces quién? Ya soy mayor para uno de tus juguetes, Duy ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Holly lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú No fui yo ¿Entonces quién? ¿Por qué querría yo uno de tus juguetes, Duy? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Lola lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién, yo? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? 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 ¿Quién, yo? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Sí, tú Yo no fui ¿Entonces quién? ¡Ups! Ahí está, justo donde lo dejé Perdónenme todos, no fui muy amable Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! Vamos todos ya A la alberca a entrar ¿Me enseñan a nadar? ¡Sí! ¡Sería genial! ¡Sí! Primero acuéstate, aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada, no debes respirar Bajo el agua, cuando subas podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burbuja! ¡Yo también! Mueve, muévelas, las piernas moverás Bien estiradas y agitar, ¡muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, wow! Mueve, muévelos, los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¡Son nadadores ya! ¡Sí! Nada, nada, bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¡Estoy haciéndolo bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, wow! Nada, nada, bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Veamos quién llega primero a la orilla! ¡Alrededor de la alberca! ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Nosar es increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡La hora del baño es la mejor! ¡Ja, ja, ja! ¿Cantamos nuestra canción para el baño? ¡Sí, sí, sí! ¡Tú primero! Hay agua en todas partes, en la tina estás Mira cuántas burbujas, será genial Lava bien tu cuerpo, el cabello igual Dame el jaboncito, yo te voy a ayudar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también ¡Ja, ja, ja! Hay tantas burbujitas, qué lindas están Me encanta reventarlas, es súper genial Ya estamos todos limpios, nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby, que se lave los pies A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así ¡Ja, ja, ja! ¿Ya estás limpio, bebé? ¡No! Oye, papá, ¿qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar honrado, así te bañarás Es una gran idea, juguetes usar Tomemos una toalla, pues limpio ya estás A Lola tus juguetes, tú le puedes prestar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Bañarse es genial Tú sabes que es así ¡Ja, ja, ja! Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Demasiado! ¡Ja, ja, ja! Se quitó un zapato y el otro no Diru, diru, dumpling y joyón Diru, diru, dumpling y joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Diru, diru, dumpling y joyón ¡Demasiado! 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 Duerme, bebito, duérmete ya El viento sabla y temecerá La rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Ya duerme el bebé, muy tranquilo está Mami se sienta, lo escucha llorar Lo toma en sus brazos, empieza a cantar Mientras él duerme, la escucha llorar Mientras él duerme, la escuchará Duerme, bebito, duérmete ya Cierra tus ojos, ponte a soñar Mami y papi te cuidarán Y para siempre te van a amar Duerme, bebito, duérmete ya El viento sopla y temecerá La rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Ok, Dewey, ¿has escuchado alguna vez la historia de León y los ratones? Es una historia muy importante sobre la amabilidad y la amistad Papá, cuéntanos la historia Está bien, es algo así como Érase una vez un león que se durmió Y un par de ratones chillando apareció Uno sin querer en la cola lo pisó Perdón, señor león Gimió el pobre ratón, molesto lo atrapó Y dijo el gran león Ajá, me despertaste Serás mi colación Oh no, señor león, no me vaya a devorar El día de mañana, el día de mañana me puede necesitar ¿Qué? Se supone que debo creer que tú, un pequeño ratón, me ayudará algún día Claro, señor león, yo soy un ratón muy amable Sí, muy amable Te dejaré esta vez, pero ten discreción Soy peligroso, sabes, y un gran devorador Gracias, señor león, algún día lo ayudaré Él cumple sus promesas, todos lo saben bien Sí, está bien Ratoncitos Entonces, el gran, gran león dejó que los dos ratoncitos siguieran su camino Pero ese no es el final de la historia Escuchen lo que pasó después El león salió a cazar, a su presa acechando Pero en la red un cazador sin más se vio atrapado Rugió y rugió el león, muerto de terror ¡Ble! ¡Es la voz del león! ¡No hay problemas! ¡Pobre grandulón! ¡Vamos! ¡Vamos! Dando vueltas y gruñendo, estaba el gran león A los ratones vio llegar y dijo ¡Por favor! Mordieron y mordieron, y un agujero abrieron ¡Me han salvado, amiguitos! ¡A eso hemos venido! Ahora escucha esto, amigo Grande, pequeño, feroz, o manso, así es la amistad Nos encanta ayudarnos juntos hasta el final Con mis amigos siempre, me gusta estar así Todos juntos formamos una familia feliz ¿Te gustó, Dewey? Igual que tú, yo y Holly, siempre nos ayudaremos entre todos ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! Tres ositos jugaban en el parque A las escondidas sin preocuparse Uno de ellos dijo Les quiero sugerir Una linda casa de paja construir El tierno osito su casa construyó, no de piedra sino paja usó Entonces se cansó y una siesta tomó, pero un lobo malo así lo despertó ¡Rap! 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 ¡René! ¡Abre la puerta! ¡Tienes un ronquido que a todos despierta! ¡Oh no! ¡Soy un lobo feroz! ¡Ya déjame entrar! No por los pelos de mi barba chan chan Soplaré y soplaré y tu casa tiraré La amenaza se cumplió y como ven así fue ¡Ja ja 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 ja! ¡Oh! ¡Ese lobo está loco! Dos ositos jugaban en el parque A las escondidas sin preocuparse Un osito dijo ¿Les quiero sugerir? Una linda casa de madera construir El tierno osito su casa construyó, no de piedra sino leña usó Entonces se cansó y una siesta tomó, pero un lobo malo así lo despertó ¡Rap! 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 ¡ Un tierno osito, nostalgia demostrada Con fuertes ladrillos construiré mi casa Dijo sin dudar, una siesta he de tomar Su casa construyó y se puso a descansar Abre ya, abre ya, déjame entrar Desde la distancia te escuché roncar ¡Oh, no! Soy un lobo feroz, ya déjame entrar No, por los pelos de mi barba chan chan Soplaré y soplaré y tu casa tiraré Lo intentó, lo intentó y siempre fracasó El lobo sopló y muchas veces lo intentó No lo logró y en la cárcel terminó Los ositos muy felices en su casa de madera Vivieron para siempre una vida sin fronteras Esta es la historia del niño que gritó lobo A sus ovejas fue a cuidar, fue a cuidar, fue a cuidar En lo alto de una cima él se puso a descansar Y tan solo por diversión, 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 gritó ¡Un lobo! Sin dudar ¡Está aquí el muy bribón! ¡Ayuda! ¡Lobo! ¡Hay un lobo persiguiendo a mis ovejas! ¡Ayuda! ¡Aquello lo hizo reír! ¡Y reír! ¡Y reír! ¡Todos vienen a ayudar! Y comenzaron a llegar ¡Jejeje! ¡Ja, ja, ja! ¡No vemos un lobo! Un aldeano reclamó Las ovejas están bien ¿Por qué hiciste eso? Fue una broma por diversión No es un delito ¡Qué buenos son! ¡Je, ja, ja, ja! ¡Se ven muy asustados! ¡Ja, ja, 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 ja! Toda la noche lo planeó Lo planeó Lo planeó Lo haré de nuevo Ya verán Y nadie lo impedirá Y tan solo por diversión 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 ¡Gritó! ¡Un lobo! ¡Sin dudar! ¡Está aquí el muy bribón! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lobo! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír Y reír Y reír Y una vez más comenzaron a llegar Y al no ver al lobo El reclamo fue fatal ¡No vemos un lobo por ninguna parte! ¡Y ovejas están bien! ¡No es justo! ¡Otra vez! Fue una broma por diversión ¡No es un delito! ¡Qué buenos son! El niño se rió Y pensó que era gracioso Que una vez más Engañara a los vecinos Y un día cuidando su rebaño Su rebaño Su rebaño Vio un lobo real Y en pánico entró ¡Será mejor que pida ayuda! Pensó ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lobo! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme todos con este gran bribón! ¡Gran bribón! ¡Gran bribón! Es verdad, lo juro No mentiría No es broma como el otro día ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hay un lobo! ¡De verdad! ¡Ayuda! Todos lo escucharon gritar Y gritar Y gritar Pero en vez de ir a ayudar Se sentaron todos a almorzar ¡Mis pobres! Cuando al aldea al fin llegó Al fin llegó Al fin llegó Se reunieron a su alrededor Y él dijo Ahora les pido perdón Les pido perdón Prometo que aprendí mi lección ¡Sí! ¡Papá! ¡Léelo! Oh, Jack y las habichuelas mágicas ¡Me gusta ese! Ok, Dewey ¿Qué tal, sí? El pequeño Jack y su mamá No tenían que comer Así que un hombre a Jack Su vaca cambió Por frijoles mágicos Plántalos en tu jardín Una sorpresa te llevarás Y así nada más Un tallo creció Tan alto que el cielo tocó ¡Guau! FIFA y Fufo El tallo creció El tallo creció Y el sol tocó FIFA y Fidelito Voy a escalar ¡Quiero diversión! Entonces Jack hasta lo alto trepó Y a un castillo en el cielo llegó Pero cuando llegó ¿Qué fue lo que vio? ¡Un gigante! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! Jack miró al gigante Estaba hambriento Era aterrador Cuando este lo miró Quiso desayunar ¡Oh! Y eso no estaba en el plan ¡Oh! ¡Oh! FIFA y Fufo ¿Qué tengo aquí? ¡Jum! 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 FIFA y Fidelito Voy a comerte ¡No intentes huir! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando del gigante Jack huyó Lo escucho gritar Pon huevos de oro Tonta gallina No me digas que no hay más A una triste arpa dorada El gran gigante señaló Toca una melodía El día le ordenó y al mundo entero sacudió FI-FA-FO-FIMA El trabajo de un gigante nunca termina FI-FA-FI-DE-LITON ¿Dónde está mi desayuno? ¡JUM, JUMP, JUMP! El gigante se puso a dormir Y entonces Jack hurdió un plan Por el tallo se deslizó Y su hacha fue a buscar A la mitad el tallo cortó Y el gigante se derrumbó Cayó la gallina y el arpa cayó Y el gigante su corona rompió FI-FA-FO-FIMA De ese gigante Jack escapó FI-FA-FI-DE-LITON La gallina y el arpa Jack liberó Con los huevos de oro que Jack pudo vender Su amada vaca fue a comprar Ahora el arpa sonreía y amaba cantar Solo escucha ¡Guau! Una fiesta estaba en marcha La voz empezó a correr Jack era muy famoso ¡Todos querían hablar con él! FI-FA-FU-FON Jack es un era Su madre salvo FI-FA-FI-DE-LITON Pastel y leche para todos ¡JOM! 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 Hora de cuento Hagamos la historia de la Caperucita Roja Yo seré Caperucita Roja Y Bingo, también puedes participar Ok, ok Papá puede ser el cazador ¿De acuerdo, papá? De acuerdo Era una niña vestida de rojo ¡Oh, sí, señor! Con una hermosa capa en los hombros ¡Oh, sí, señor! A su abuela fue a visitar No se sentía bien Y su perro la siguió en su caminar ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y recuerda lo que te dije Ve directo a casa de la abuela Y no vayas a hablar con extraño ¡Sí, mamá! Ricos bocadillos preparó ¡Oh, sí, señor! Para su abuela deleitar ¡Oh, sí, señor! Por el bosque caminó Y a un lobo preguntó ¿A dónde te diriges, eh? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No voy a hablar contigo! Seguiré mi camino Bueno, está bien No seré tan grosera A mi pobre abuela visitaré ¡Oh, sí, señor! Pero pronto, no se siente bien ¡Oh, no! ¡Oh, no! La niña dijo adiós Y el lobo dijo ¡Sí! La verdad es que la seguiré ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Conozco muy bien estos bosques Y soy muy rápido A la casa de la abuela entró ¡Oh, sí, señor! En el ropero te voy a esconder ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pronto a la cama se metió ¡Una anciana soy! El lobo gimió ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Uh! ¿Quién es? Soy yo, abuela ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¿Vas, Ayrita? ¡Hola, abuela! La niñita saludó ¡Oh, sí, señor! ¡Me parece que te oí llorar! ¡Oh, sí, señor! ¿Eso qué es? Casi lloró ¡Nada, amor! ¡Ven aquí! Contestó ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ups! ¡Oh, oh! ¿Por qué tus ojos grandes son? ¡Porque sí! ¡Así son! ¿Y por qué tu boca grande es? ¡Porque sí! ¡Así es! ¡Y tus dientes enormes son! ¡Son una bendición! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Son para comerte mejor! ¡Bingo! Caperucita llamó ¡Oh, sí, señor! Y el cazador los escuchó ¡Oh, sí, señor! Rompió la puerta y lo noqueó ¡Es tu fin! ¡Oh, sí, oh, sí, señor! ¡Eres un travieso, lobo! ¡Ahora vete y no regreses nunca más! La pequeña se salvó ¡Oh, sí, señor! Y dijo ¡Soy tu admiradora! ¡Oh, sí, señor! ¡Mi culpa fue! Y ya agregó ¡A mi mamá no escuché! ¡Oh, sí, oh, sí, señor! ¡Esto sí que da miedo! Pero al final todo salió muy bien, ¿cierto? ¡Yo tengo escuchado a su mamá! Y el lobo se fue Y nunca más regresó ¡Viva! ¡Oh, sí, oh, sí! ¡Gracias!